Los comercios se disponen a vivir una de sus jornadas más frenéticas. Hoy empiezan las rebajas con descuentos que llegan al 70%. Se espera que cada español gaste de media entre 70 y 85 euros en ellas y que además ayuden al empleo con casi 80.000 contratos temporales. El inicio de las rebajas coincide además con uno de los días del año en el que más devoluciones se producen en los comercios. Regresan al lugar del que salieron los regalos de Reyes que no han gustado, aunque cada año son más los que deciden venderlos o cambiarlos por otra cosa a través de Internet. El nuevo presidente de la Asamblea Venezolana, el opositor Henry Ramos, ha dado la orden de retirar todos los cuadros y fotografías de la era chavista del Parlamento. Las cámaras han recogido el momento en el que Ramos supervisa cómo los retratos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro salen del hemiciclo. Solo permanece un cuadro del libertador Simón Bolívar. Esta es la secuencia. El primer premio de la Lotería del Niño, el 22.654, ha repartido millones por casi toda España. Ha caído en Barcelona, Galicia, Castellón, Alicante e incluso en Roquetas de Mar en Almería, donde también cayó el gordo de Navidad. Pero el mayor pellizco se lo han llevado en pasajes en Guipúzcoa. Hasta allí se ha ido casi la mitad del premio. Pero esta imagen va a durar poco, porque suben las temperaturas en casi todo el país y también la cota de nieve. En San Sebastián, por ejemplo, van a alcanzar los 20 grados. Se marcha el frío, pero se mantienen los avisos por lluvia, viento y fuerte oleaje. 32 provincias sufrirán hoy los efectos de este temporal. Los Reyes Magos han venido cargados de juguetes que se conectan a Internet, lo que les hace vulnerables frente a los ciberdelincuentes. Para proteger a los más pequeños, los padres deben supervisar el uso de estos dispositivos. Se aconsejan no utilizar fotos o datos reales de los niños para impedir que los piratas informáticos puedan acceder a ellos. 7 y 29, las 6 y 29 en Canarias. Echamos ahora un vistazo rápido a los titulares de este jueves 7 de enero. Tampoco hay acuerdo para formar el gobierno de la nación a una semana de la constitución de las Cortes. El líder del PSOE, Pedro Sánchez... Mañana pasarán a disposición judicial los padres del niño de 7 años encontrado muerto en un piso de Girona. Los progenitores de nacionalidad estadounidense están acusados de un delito de homicidio imprudente. El menor murió hace un mes y durante todo este tiempo su cadáver permaneció en la casa familiar, en la que también vivían dos hermanos que no iban al colegio. Enseguida les contamos los detalles de este extraño suceso. ¿Y quién no ha pensado llevarse alguna vez a casa las sobras que se han quedado en el plato de un restaurante? En Francia todos los establecimientos deberán disponer por ley de las conocidas como bolsas del perro para no tirar la comida a la basura. Se lo contamos enseguida. Y recorreremos también el CES de Las Vegas, la cita tecnológica más importante del mundo. Les mostraremos, por ejemplo... El chaleco que acabamos de ver ha sido presentado en el CES de Las Vegas, la feria tecnológica y electrónica más importante del mundo. Allí se está presentando lo último en realidad virtual, televisiones y teléfonos de última generación. Y este año muchos coches sin conductor o que se controlan a través del móvil. La bomba H es el arma de guerra más potente y devastadora que se conoce y Corea del Norte asegura haber lanzado una similar, aunque esta vez bajo tierra. Los sismógrafos de la vecina Corea del Sur detectaron la sacudida similar a la de un terremoto. El Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado unánimemente el ensayo, aunque Estados Unidos duda de que la dictadura de Pyongyang haya conseguido acceder a una tecnología tan avanzada. Termina la Navidad, pero no la actividad frenética en los comercios, porque hoy comienzan oficialmente las rebajas de invierno con descuentos de hasta el 70%. Los clientes en busca de gangas se mezclarán con aquellos que desean cambiar o devolver los regalos que les dejaron los reyes. Lo vemos enseguida. Ser víctima o testigo de un atraco es sin duda una experiencia muy desagradable, pero a veces la torpeza o la mala suerte del ladrón puede provocarnos incluso una sonrisa. Hemos recopilado algunos de los atracos más chapuceros y cómicos de la historia policial. Enseguida los vemos. Y acompañaremos a las 16 primeras parejas. Anoche se entregó en Barcelona el Premio Nadal, el galardón literario más veterano de las letras españolas que inauguró en 1944 la escritora Carmen Laforet con su novela Nada. Desde entonces la mejor novela tiene una cita, El Día de Reyes. Estel Llobet. ¡Gracias por ver el video! Gracias.